Aquí tengo mujer lo que tú más quieres Te lo dejo por dictar mi voluntad Para que no te vayas a decir Que yo soy un hombre que nada te ha dado Casas que más para ti yo compraré Una me iré a conocer y la otra en Colima Y te llevaré pa' que también conozcas A Japón y pasaremos a la china Todo lo que tengo es tuyo, muchachita, muchachita Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Muchachita, muchachita, todo lo que tengo es tuyo Muchachita, muchachita, todo lo que tengo es tuyo Aquí tengo mujer, no te tú más quieres Tenga tu responsabilidad y voluntad Para que nunca nos vayas a decir Que yo soy un hombre que nada te ha dado Gracias que más para ti yo compraré Una vela cruz y la otra en Corima Y te llevaré pa' que también conozcas A Japón y pasaremos a la China Todo lo que tengo es tuyo, muchachita, muchachita Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, muchachita, muchachita Todo lo que tengo es tuyo